Eso, muy bien, entonces estamos hablando un poquito de la clase anterior, ¿no es cierto?, acerca de los ciclos del agua. Muy bien, entonces, exacto, la profe lo va a hacer en la siguiente clase de ciencias naturales. Hoy vamos a pasar a la página 134, resalte el título, el agua es vida, resalte por favor el título. Dígame, Dana. De lo que estaban hablando hace un ratito, yo siempre que llego a mi casa le sienta el agua bien caliente cuando me voy a lavar las manos. Ya, bueno, las tuberías también con el calor del sol también se van calentando, ¿no es cierto?, y las pone al agua como tibiecita nomás, pero a veces tenemos en la casa los calefones, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? No, profe, yo no tengo en mi casa calefones. Ah, ya, entonces, eso significa que la tubería se calienta por el sol y es así que sientes el agua como tibiecita. Muy bien, lea por favor el primer párrafo, Paul. Ya, profe. El agua es importante para que exista vida en el planeta. Las plantas, los seres humanos y los animales la necesita para cumplir sus ciclos de vida. El agua es un recurso renovable que puede terminarse si no la cuidamos. Ok, bueno, muy bien esa lectura, Paul. Felicitaciones, muy bien esa lectura. Así tiene que leer usted respetando siempre los signos de puntuación y de esa manera, pues, vamos a poder entender lo que leemos. Resalte, por favor, el agua es importante para que exista vida en el planeta. Samia, deja de conversar. Acuérdese que si usted conversa, se mueve de su puesto, está haciendo otras cosas, va a tener que irse a la sala de espera. Bueno, así que por favor se concentre en la clase. Resalte, el agua es importante para que exista vida en el planeta. Resalte, ¿quiénes necesitan, quiénes necesitan del agua para poder vivir? Resalte, por favor, resalte las plantas, resalte los seres humanos y resalte los animales. Muy bien, necesitamos, pues, el agua para poder vivir, porque el agua es vida. Y es un recurso renovable, sí, resalte, es un recurso renovable, pero recuerde que si no sabemos cuidar del agua, pues, se puede acabar, ¿sí? Se puede llegar a acabar si nosotros no somos responsables como seres humanos de proteger este recurso tan importante que es el agua. Lea, por favor, el siguiente párrafo, Gabriel. Ya va, profe. Las personas hacemos varias cosas que la ensucian, la contaminación. La contaminamos. La contaminamos, dice, ¿no? Dice contaminación. A ver, abra bien esos ojitos. La contaminamos, la contaminamos de varias maneras. Las expulsamos a los ríos, aguas residuales que salen de nuestra vivienda y contienen desechos, arrojados, basuras al mar y algunas industrias derraman el escucio. Y ensucian. Y ensucian. Y ensucian. Ensucian el agua con sustancias perjudiciales. Ok. Repase un poquito más la lectura, por favor, ¿sí? No, no estoy mal de la lectura, no más. Un poquito más repase, por favor. ¿Dónde está Romina? Romina, ¿me escuchas? Sí, profe. Si vuelves a moverte de tu puesto, Romina, la próxima vez no te permito ingresar a la clase. Profe, me levanté porque iba a ver el libro. A ver, Romina, yo te vi conversando con la niña que está ahí al fondo, ¿sí? Y siempre es lo mismo. ¿Por qué estoy conversando con ella? Siempre es lo mismo, Romina, no es la primera vez. Bueno. Resaltemos, por favor. Resalte esta parte súper, súper importante que dice aquí, la contaminamos. Pero antes resalte las personas, las personas primero. La contaminamos porque eso es lo que realmente hacemos, ¿no es cierto? ¿Cómo contaminamos? Pues expulsando a los ríos esas aguas que salen de nuestras casas. Por ejemplo, nosotros aquí en Quito, ¿hacia dónde usted piensa que va el agüita que sale de nuestras casas? ¿Hacia qué río? A ver. Que está contaminadísimo aquí en Quito, en el cantón Quito. Allí van todas esas aguas sucias, esas aguas residuales, ¿no es cierto? Y por eso es un río totalmente contaminado. Pero depende de las autoridades, depende de ellos, pues, tratar el río, el agua del río para irlo rescatando un poco. Pero también depende de nosotros como ciudadanos poner la basura en su lugar. Y botar las aguas donde corresponden para, de esa manera, pues, ayudar un poco a evitar un poco la contaminación. Vamos a leer, aquí tenemos algunos pasos que debemos seguir para poder evitar la contaminación del agua. Ayúdenme, por favor, Valery, leyendo la número uno. Muy bien, qué importante que es que mientras usted se está bañando, pues, que no se desperdicie el agüita. Cierra un ratito la llave y así no se va a desperdiciar. Lea la tarjetita número dos, por favor, Romina. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Por favor, cierre para que. No, Samantha tiene el micrófono cerrado, ya no es. Ahorita lo cerró, profe. No, profe, no era Samantha. Bueno, por favor, cuidado de tener el micrófono abierto. Lea, por favor, Romina, la segunda, la número dos, la tarjetita número dos. No, el micrófono puede decir en qué página estaba conectando el cargador. Página 134, Romina. No has estado tú, entonces, atenta. Ayúdennos, entonces, por favor, Samia. Ya, profe. Lea la tarjetita número dos, por favor. Ya, profe. Cuando te cepillas los dientes, cierra la lleve de agua. Llave, Samia, llave de agua. Resalten esas dos tarjetitas que vamos leyendo. Resalten esas dos tarjetitas. Recuerde, cerrar la llavecita y coger agüita en un vasito para cepillarse los dientes. Lea, por favor, la tarjetita número tres, Valentina. Cuando encuentres una tubería dañada, repárala. Por supuesto. Bueno, eso hacen los papitos, ¿no es cierto? Ellos se dan cuenta que por ahí hay una fuga de agua y enseguida, pues, hacen reparar. Profe, puede ir al daño. Vaya. Vamos con la tarjetita número cuatro. Por favor, Sharely, lea la tarjetita número cuatro. Vaya resaltando. Sharely. No está, parece. Ayúdenos entonces, David. David, ayúdanos con la lectura de la tarjetita número cuatro. Espera, David, que alguien tiene un micrófono abierto y no te va a dejar leer. Ya, listo. Lea, por favor. Cuando la ves el A-I-T-O. No dice A-I-T-O. Está la U, no la I. Auto. Auto. Usa un balde. Eso, si tenemos carrito, pues, lo importante es no desperdiciar el agua, ¿no es cierto? A ahorrar y de qué manera, ya lo nos acaba de indicar David, con un baldecito de agua. Y lea la tarjetita número cinco, por favor, Samantha. Ahí está. Se fue y ni siquiera me avisó dónde se fue. ¿Quién fue el que me pidió permiso para ir al baño? Solamente fue Martín. Solo él me pidió permiso para ir al baño. Pero la niña Samantha, ella se movió de su puesto simplemente. No pegué, don Alagos. Me pude ir al baño. Vaya, Dana. Listo. Lea, por favor, Emil y Micaela, la última tarjetita. Cuando vayas a la playa, recoge la basura. Eso, resalte, por favor. Si usted en algún momento se va de paseo a donde quiera que se vaya, a la playa, a un parque, donde sea, tenga la bondad. No lo olvide. Recoger la basura. ¿Sí? Bien, tenemos ahí un laboratorio. Aquí tenemos un laboratorio y es un experimento. Este experimento sí lo vamos a poder hacer. ¿Qué es lo que nos pide? Solamente dos vasos de agua, colorante. ¿Sí? Puede ser que sí. Puede ser que sí tengamos en la casa un colorante y papel de cocina. Oh, Adelita, ¿qué pasó? Bien, la florita me acuerdo que en la anterior clase que nos dio, nos dijo que íbamos a hacer el proyecto de aquí con usted. Claro, pero acabo de indicar al empezar la clase de ciencias naturales que lo vamos a hacer el día lunes, ¿acuerda? ¿Para cuándo el proyecto? Pero aquí hay otro proyecto que este sí lo puede hacer usted. Usted puede hacer este proyecto. El otro proyecto lo va a hacer la profe con ustedes, pero yo voy a tener el agua caliente. Aquí dice, llena un vaso con agua hasta la mitad y añade el colorante. Doble el papel de cocina. Conecta el vaso lleno con el vaso vacío mediante el papel de cocina. El papel debe llegar hasta el fondo de los dos vasos. Espera varias horas y observa lo que ocurre. El agua sube gracias a una de sus propiedades llamadas capilaridad. Esta acción hace posible que las plantas transporten el agua desde las raíces hacia las hojas. El agua es vital para la vida. Bien, este proyecto usted lo va a hacer, pero no lo va a hacer para hoy. Lo va a hacer para el miércoles de la próxima semana. A ver, anote por favor en ese proyecto. Anote. Profe, puede ir al baño. Primero anote. Página 134. Donde dice laboratorio, ponga la fecha de hoy. Ponga tarea en el laboratorio. Profe, una pregunta. Si no tenemos colorante, ¿podemos hacer solo con agua? Profe, ¿podemos hacer si no tenemos colorante con pintura? Sí, con esa pintura que utilizamos para las temperas. Podría hacer, le podría poner. Ahí tendría usted que hágalo. Un poquitito, de pronto le puede poner a ver cómo le va, ¿no es cierto? No que le va a poner todo el tubito de pintura. Un poquitito, solamente para cambiarle el color al agua, ¿no es cierto? Bueno, el agua es sin color, para darle color sería, ¿sí? Profe, es un halago. Ya escuchó. Si no tiene colorante, ya nos acaba de dar la solución la amiga. Dice que va a utilizar un poquito de pintura para darle color al agua y así poder observar el experimento. Este experimento usted lo va a hacer para la siguiente semana. A ver, déjeme ver qué fecha es el otro miércoles. Profe, ¿yudan halagos qué hace? Déjeme ver el otro miércoles. Parece que no estuviste en clase, mijita. El otro miércoles es nueve. El otro miércoles es nueve. No, profe, Dana, fue al baño. Ah, se fue al baño. Profe, para pintar el baño. Ah, perdón. No se me fue al baño. Dana, sí me pediste un teléfono, ¿cierto? Danita, a ver, lo que tienes que hacer es el siguiente. Dana, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Tenemos un laboratorio en la página 134. Ese laboratorio lo vamos a hacer para el próximo miércoles. Este experimento usted lo va a subir el próximo miércoles en Idukai. No, profe, me voy a pedir un favor. Este experimento, aquí voy a ver cómo van a exponer ustedes en su casa abierta. Veamos. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Lo único que tiene que hacer es, le dice mamá, ¿me puedes grabar un video de dos o tres minutitos máximo que sí los puede adjuntar en Idukai? Para que le graben un videito haciendo este experimento, ¿sí? Y le adjunten en Idukai. ¿Dónde va a adjuntarla, mamá? En Idukai. Eso. Pero máximo de dos o tres minutos, no más, ¿sí? Cortito para que pueda adjuntarse. Ya, gracias, profe. Cortito, cortito para que se pueda adjuntar, ¿ya? Para esta fecha. Gracias, profe. Este trabajo no es para esta semana, es para el próximo miércoles. Profe, podemos ya salir. No, a ver, ¿quién me dice podemos ya salir? Eh, ¿cuántas veces? Pero si tú ya saliste, Samantha, porque cuando te nombré para que nos ayudes, no estabas en tu puesto. No fue por ir al baño. No estabas en tu puesto, Samantha, no sé dónde te fuiste. Te estaba nombrando y tú no estabas. Bien, pero de tarea también tiene usted ahí, trabajo colaborativo. En la página 135 dice, busquen soluciones a estos problemas, anoten sus propuestas. Aquí tenemos dos problemas, ¿no es cierto? En el primer gráfico, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que están haciendo en el primer gráfico esas personitas? Botando la basura en el agua. Botando la basura en el agua, ¿no es cierto? Y en el segundo gráfico, ¿qué está pasando? Que se está... El ave se está bañando, que está sucia. El ave está en el agua, pero esa agua está contaminada, ¿no es cierto? Está sucia. ¿Qué propone... Eso, bueno, es agua, es agua, seguramente como lo dice Emily Naranjo, dice el petróleo. De pronto hubo un derrame de petróleo en el agua también, eso también ha sucedido. ¿Qué propone usted para dar solución al primer y segundo problema? Ponga tarea en la página 135. Página 135, tarea. Para que ya se vaya porque sale a su receso. Y también, esto es en la página... ¿Qué página era esta primera tarea? Es la página 134. Eso, y en la 135 también. 135, actividad, eso está cortito. Actividad 2, solo la actividad 2 va a ser usted. Dar propuestas para solucionar estos problemas. El primero, que las personas botan basura en el agua. Y el segundo, que los seres humanos lamentablemente contaminamos el hábitat de algunas especies, ¿no es cierto? Listo. Tiene dos tareas, pero el primero es un pequeño video y el segundo lo contesta en el mismo libro. Listo, chicos. El que ya... Primero cierre micrófonos y escuche. El que ya está igualito, por favor, puede salir a su receso, pues hemos terminado la clase. Muy buenas. ¡Gracias! ¡Gracias!